bueno en teoría estamos en directo buenos días chicos bienvenidos dejadme un segundito que me pongo en posición bueno los que habéis estado por twitter y demás sabéis que estoy con el tema mudanza y estoy lógicamente liadillo entonces voy a sacar un poquito de tiempo para lógicamente disfrutar un poquito no todo va a ser mudanza mudanza vamos a trabajar mudanza trabajar mudanza trabajar entonces vamos a disfrutar un poquito tenía pensado hacer incluso hay un vídeo de de para otro canal para para ver gaming pero no apetece coger volante para nada hoy así que vamos allá a ver ya lo tengo aquí de baja el volumen del ipad perfecto ya tengo hecho puesto así que va todo en teoría bien en teoría va todo bien sí vale ok vamos allá continuar partida vale ok están a saco con los anuncios de sonores 12 y sonores 2 que por cierto si queréis ver el 1 el canal amigo ironbin gaming lo está se lo está pasando en directo en twitch así que si queréis ironbin gaming lo buscáis en twitch igual que en youtube tiene la el logo es una un fondo rojo con una n negra vale para que lo conoceis mejor y él se lo está pasando en en directo vamos a ver vamos a ver agu muchas gracias por seguirme muchísimas gracias ahora aparecerá arriba los últimos followers bienvenido por cierto está entrando en una zona segura vengamos allá y así yo digo coño tengo un sombrero puesto no tengo un sombrero es que este estaba delante venga vamos allá vamos a rebastecernos sobre todo donde está el panel de las misiones diarias aquí busca y elimina venga vamos a hacer un busca y elimina vale ok Hudson yards mueve de carga por aquí no si por aquí venga va aún sigo jugando esto no hago no es que siga jugando esto es que empecé a jugar a esto lo tengo desde que salió prácticamente pero lo tenía abandonadísimo y desde la última actualización de la 1.4 me he enganchado no sé no por la actualización en sí sino porque me he enganchado y y lo estoy dando bastante la verdad bueno bastante dentro de lo que puedo lo estoy dando no te entendí te entendí lo de aún te entendí no te preocupes me parece un juego muy divertido y sobre todo me parece un juego si te quieres caer caete maleta me parece un juego que que no le va a pesar tanto el tiempo o sea como siempre ahora han metido misiones diarias misiones semanales misiones mensuales me imagino también y cosas estas me imagino por imaginar entonces oye quieras que no siempre entras tienes algo que hacer la actualización está muy bien han metido han balanceado todo el tema de niveles han metido han metido o sea yo desde la última que jugué como no me lo había pasado ahora te lo pasas es por aquí espérate no 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 es por acá es por acá han metido el tema de de ahora equipamiento por niveles o sea yo si te fijas tengo todo maestro vamos por ejemplo a pinchar este no es que sea nivel 163 sino la puntuación tienes una puntuación de equipo entonces aquí tengo puntuación 163 de hecho yo las últimas veces que me metía no sabía que estaba esto por cierto tengo bastantes cosas nuevas si vamos a abrir no tenía no tenía idea de esto y cada vez que me metía veía que los enemigos tenían nivel 200 y pico y decía joder si yo tengo nivel 20 y pico no es que fuera nivel 200 y pico sino que la puntuación del equipo que llevan es 100 y pico 200 y pico y demás vale M241 más cara de batalla en principio el arma no me va más cara de batalla en principio no va peor así que nos quedemos con lo que estamos nada esto lo vamos a despiezar sabéis cosa que no nos interesa la despiezamos sobre todo no nos va a interesar si no es vale tú despiezada también venga más o menos como yo estás vale vale perfecto ok pues si te quieres meter Agus mi usuario de de Uplay Uplay que ahora ya dejó de llamarse Uplay creo me mandaron el otro día un correo de Uplay que va a dejar de llamarse Uplay se va a llamar la cuenta pasa a llamarse Ubisoft o sea yo no sé si el servicio de juego va a cambiar también pero pero bueno que haga lo que quiera vamos M249 nada esta la vamos a despiezar al igual que la CR esta también la vamos a despiezar que tengo muchísimas armas y me da pena quitarme las armas porque son armas buenas yo estaba saliendo hasta que salió yo estaba jugando hasta que salió Batilfil suele pasar suele pasar ordenar por novedad por nuevo nuevo vale tenemos de abajo me imagino no si muelle con cargador pesado vale vamos a ver el muelle con cargador pesado si se lo podemos poner a alguna de estas muelle con cargador pesado uff perdemos bastante daños por segundo pero ganamos claro porque perdemos cargador pero ganamos no entonces no me interesa no me interesa por cierto no tenemos una empuñadura mejor que tenemos una verdita chunga de estas tope tierra si esta bastante mejor cojones equipa de esta anda uy aparte esta muy molona como así esta chula esta chula eh Batilfil 1 todo el mundo me ha dicho si me voy a pillar Batilfil 1 es que no se yo acabé estoy fíjate fíjate como dan vuelta las cosas que cuando probé la beta todo el mundo me decía lo pillaras digo lo que tengo claro es que no me voy a pillar un COD me voy a pillar un Batilfil en tal caso porque pero es que ahora mismo no me interesa pillarme ni siquiera el Batilfil me interesa más pillarme un COD que un Batilfil vale entramos por aquí creo creo que si 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 uy mierda hola chicos venga venga saca la cabeza tú hasta el otro venga saca la cabeza cabrón ¿quién coño me está disparando ahora? ah no ya está eran estos dos vale ok venga va 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 que me dan estos guantes y modo de rendimiento avanzado vale a ver los guantes que me dan en principio son mejores en todo que bueno que bueno que bueno no mucho pero algo vale que atributos tenían estos daños de escopeta no utilizamos prácticamente escopeta así que nada disparo crítico y daños enemigos de elite este tiene francotirador nos viene bien daños de pistola que es lo que vamos a poner y daños críticos de arma perfecto que en todo nos viene mejor así que fuera y despiezamos y nos hemos encontrado con un mod nuevo que es que es uno de estos si no recuerdo mal a ver uy nos acaban de dar un mod nuevo ah vale de rendimiento coño 3,50 daños de torreta pues este si lo necesitamos necesito algo vale ya está perfecto ok el code nuevo lo han llovido críticas por un tubo yo no lo he probado pero por los comentarios de la gente una basura me tira más el code 4 el remasterizado que que el code como se llama ahora no sé que Warfare o algo es una mierda de estas todos son Warfare los Infinity Yard son Warfare hostia no no aquí 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 ¿estás tú el del bate? ¿estás tú el espabilado del bate? ¿estás tú el espabilado del bate? ¿quién coño me está disparando? coño coño me está disparando me están disparando otra vez eso vale, ok estos todos han palmado oh, están ahí los cabrones vamos, anda vale, ahora tenemos que ir ¿a dónde? busca y elimina aquí fuera donde están los otros, claro ¿dónde están los otros? ah, por eso me están friando tiro los cabrones estos porque están todos ahí venga, va, 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 va me cago en la puta estás quieto vamos, vamos, vamos un muro que dispara sí vale, tenemos que ir aquí, ¿no? parking creo que es sí, vamos a subir venga, vamos a subir venga, venga, venga va como siempre vamos a equiparnos ¿están aquí? no, en principio no no están aquí vale, vamos a hacer al revés me salí muy bien me salí muy bien la otra vez que fuimos a un aparcamiento que es subir las escaleras a ver si ahora no va a haber nadie hostia pero solo hay unas escaleras para subir aquí vale, ok hostia menos mal menos mal que mal me lo planteé menos mal joder joder que eran fáciles de derribar y bueno, oye y escapamos porque no me joda pity qué cantada venga, va herramientas que vienen bien siempre recargamos campeón que hay un eco aquí localizando a gente venga, una localización de gente ¿para dónde es? para allá venga, venga venga pilla los datos venga, campeón vale, ok cogemos las herramientas vale, ya la gente está aquí perfecto 300 puntos de experiencia que tampoco está mal por aquí podemos bajar por donde con ellos están los enemigos entonces abajo por lo que veo ¿no? sí aficionado ¿en serio? ¿tú me estás diciendo aficionado? por culo aficionado dice voy muy a saco sí, sí, sí es un problema que yo siempre tengo que voy muy, muy, muy muy a saco no, pero voy muy a saco también ahora porque ya te digo las armas estas son una mierda o sea, las armas estas las armas estas son muy buenas los enemigos son una mierda de hecho estoy subiendo al otro canal estoy subiendo no, voy a tirar quiero tirar una deflamentación gracias normalmente estoy haciendo lo que estaba diciendo perdón que estaba concentrado ¿dónde vas tú gilipollas? me dejé con los ojos vidas para arriba ay, ay tápate la cabeza así, tápate la cabeza ahora una vez muerto te tapas la cabeza ¿no? jodido tu madre va a estar contenta anda que pues estoy subiendo al canal una especie de tutoriales digamos de las misiones difíciles pasando las misiones en difícil que ahí sí lógicamente sí cuidamos mucho más el tema de 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 las coberturas y demás ¿por qué nos dejábamos? era por aquí ¿no? debe estar la telita azul aquí venga, venga, venga por cierto comentadme si se escucha bien si se ve bien si a mí se me escucha bien que yo espero que sí porque estás hablando tú conmigo como me gusta meterlo por dentro de un contenedor salta saluda saluda oye, que saludas a la cámara que están los chicos viéndote eso venga, hala, vamos falta de modales falta de modales que tiene aquí el colega vale déjame un segundito voy a mirar una cosa todo de lujo vale, perfecto lo que no se me ha actualizado es el tema vale, dejame un segundito nada más porque no se ha actualizado el tema de que tú eres el último suscriptor y eso me extraña que no se haya actualizado dejadme a ver si ok Augusto Scal exacto Augusto Scal está seguido efectivamente ¿y por qué no te actualizas? jodido Augusto Scal ahí estás y se tendría que actualizar después pero esto lo del total followers tarda un poquito más vale, pero ahí estás perfecto perfecto ok vale podemos entrar aquí y coger componentes electrónicos así que vamos a cogerlos Victor, si los componentes electrónicos que están aquí son una mierda son los básicos sí, pero es que así fabrico después los tochos ganzúa ok a ver qué encontramos por aquí se me acaba de gastar una ganzúa para que esto no se pueda abrir en serio ay Dios yeah estás ahí hasta que otro se suscriba vas a estar tú ahí presidiendo el canal vale ok vale listo no hay nada más por aquí no vamos ahí vamos ahí como diría que vale es aquí de abajo vamos a echar un vistacito primero vale es allí bajamos por allí creo o por aquí vale vale a ver cómo se las apaña la colega son como paz no podrás esconderse no, vamos a utilizar el camper ya está ¿en serio? es que no voy ni a bajar o sea no voy ni a bajar pena me dais pena me dais enemigos de mierda vámonos anda a ver vuelvo al piso franco 125 metros por aquí vamos a tirar por aquí venga tengo que buscar una pistola mejor lo tengo dicho porque la magnum es de tiracos fuertes pero una mierda lo único que tengo con la magnum ahora más que nada por la ventaja de que cuando matas a alguien con la magnum te da munición pero de resto nada más mira aquí tenemos ya la señal del piso franco hacks on yards venga vamos 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 ah por lo que te decía antes si te quieres echar unas partiditas me avisa yo estoy intentando quedar con la gente para hacer grupos y ir a la zona oscura porque meterme en la zona oscura lo intentaré pero me parece un suicidio vale guay una escopeta de dos cañones me han dado y que me han dado también ah lo que teníamos antes y el la mira esta nada fuera la escopeta es esta que vamos a despizar igualmente vale quiero que ir al comprador a ver si tienen una pistola chachi al comprador no al vendedor yo soy el comprador Vicky por favor no no tiene nada así no tiene nada tocho cuando tenga el psc no me meto claro mientras estoy en consola ahorrando vale ok tienes mirado más o menos que te vas a pillar ya o sea lo vas a pillar por componentes lo vas a pillar ya hecho lo vas a pillar a lo mejor tipo psc componentes que es tú los componentes y después que te los monten ellos que es lo que hice yo realmente vamos a mirar a ver esto para tareas diarias tareas de combate dice 9-10 tiros a la cabeza vale vamos a elegir vamos a completar esta ya tareas de fabricación consigue 3 herramientas de calidad normal superior convierte 3 herramientas de calidad normal o superior una de más calidad vale como quiero visitar al centro de operaciones quiero visitar al al de fabricación a ver si podemos hacer un arma no viene perfecto empecé el componente lo tiene mirado vale ahora mismo empecé solo de racing chos racing en los que lo tengo vale tarea estratégica completada esta de aquí que es la de 50 de 50 cleaners vale ok que esta es las tareas semanales vale a ver nos queda ah vale que es todo vale ok ok me pone tarea estratégica completada y aquí no me pone no me llega al final pero bueno oye tarea de zona oscura que es la de zona oscura lleva a 10 mejor MB alante de la justicia vale ok nada tarea al subsuelo desafiante desafiante cuál es la tarea del subsuelo ah incursión está aquí pero es que es la incursión si no recuerdo mal todo lo que es incursión es es del esceno creo misiones y área campos refugiados de hood son difícil vale vamos a hacer alguna de estas venga si sale mucho más ganado que haya montado exactamente vale vamos a intentar matar a uno más con un tiro a la cabeza enemigos venid a mi necesito un tiro a la cabeza necesito un tirago a la cabeza por favor donde coño estáis vamos a ir caminando hasta la base de operaciones que está justo aquí debajo no no hay creo que dos incursiones pero son chungas de cojones dos gratuitas quiero decir pues es que el otro día bueno ahora lo miramos bueno lo voy a mirar ya de hecho voy a meterme en la incursión ahora para que lo veáis pero pero es que el otro día no me dejaba entrar o sea no por eso pensé que era DLC directamente meternos por aquí te has ganado el que vale venga tengo una caja recompensa a ver si me dan una pistolita y me ahorro estar fabricando pistolas venga y me han dado un rifle un RPK 74 clásico vale venga a ver uy mierda tengo este en comparación este no creo que con las mejoras que tengo vaya mejor arma entonces de hecho el ACR es mejor de hecho el ACR es mejor que el ACR para acá a tomar por culo mi ACR mi arma favorita de la más de las favoritas en Call of Duty vale vamos allá esperamos un segundito chicos vamos a mirar la incursión joder que estoy a tomar por culo venga tú dices esta es la gratuita hay una la zona de abajo a la derecha del mapa y la otra hay que recordar arriba en el medio vale pues venga vamos a ir primero aquí venga vamos para allá vamos a intentar hacer esta que hora es a ver me tengo que organizar yo que hoy ya empiezo a trabajar otra vez la una va perfecto de momento vamos bien mi madre te tarda en viajar lo que no está escrito venga hombre entrando en una zona segura vale ok cotilla profesional aviso saliendo de la zona segura vale vamos a ir entonces aquí no era a ver aquí la incursión nos informan de que el LMB se está fragmentando en facciones tras la muerte de Blizz nadie sabe que están tramando estos tíos en PC Noticing bienvenido buenos días o buenas tardes o buenas noches no sé si eres si nos ves de España si nos ves de otro país la verdad no sé pero estoy jugando en PC si es el que vimos en Resident Evil 6 le pegamos un tiro en la cabeza no te preocupes no hace falta que lo busques mis coleguitas de rositas sin pagar el impuesto deja de pegarle patada a los ciudadanos a ver genial yo busco cobertura y este viene aquí a joder vale vale venga guay vale que tenemos aquí esto lo que antes no habíamos desechado perfecto venga vamos allá sigamos vamos a pillar para despiezarlo también venga vamos allá hola colega sabía yo que me iba a saludar adiós chicos parejitas enamorados están empezando tú te vas a llevar un tiro en la cabeza hostia a la segunda pero mi madre últimamente es que intento apuntar tanto al entrecejo vale incursión que creo que se entra por aquí por lo que veo vale vamos a mirar vamos a acercarnos un poquito más central eléctrica de Warren Gage Warren Gage vale esta fue lo que intenté hacer vale halcón caído elige dificultad desafiante vale ok pero ¿por dónde entro ahora? es que no me deja entrar es por aquí pero si entro y aparte si entro por aquí vale vale es que la otra vez intenté entrar por aquí espera un segundito Agustín porque la otra vez intenté entrar por aquí y por aquí la puerta está cerrada y no se abre vale y fue eso que lo más seguro hay que entrar por el otro lado ¿no? es que aquí no me dejaba entrar vale ok venga subo otra vez la verdad que lo tengo lo tengo como un toro subir, bajar, escalar lo tengo como un toro vamos vale por aquí no es vamos a ver si podemos entrar entonces por el otro lado abandonando área de misión es que me hizo abandonando área de misión el cabrón entonces no sé si realmente entro por aquí es que esto ya me suena de haberlo hecho ya todo vale vamos a entrar por aquí a ver si por aquí se puede hacer algo busca gente necesitas joder es que eso nunca lo leo me toca los cojones claro es que eso nunca lo leo vale, vale, vale gracias Agustín que voy desesperado quiero jugar la misión y nunca lo leo ay Dios venga ¿tú qué quieres? ¿cuánto te socorreste? venga vamos allá buscar agentes matchmaking rápido desafiante desafiante no está disponible en esta categoría dificultad heroica ¿no? el problema es que estoy en el mundo 1 vale es que eso es lo que no sé yo gracias y andinoc perdona si no te digo bien el nombre pero es que eso es lo que no sabía yo lo del mundo 1 la verdad y necesito estar en el mundo bueno es que aquí pone mundo 1 ¿no? tienes que estar en el mundo 4 pero aquí en la desafiante no pone mundo 1 que es algo que es lo que a mí me traba entonces vamos a ver dice encuentra patrullos a totes desaparecidos vale, ok, no pone nada es que no a ver no sé si lo estoy leyendo bien o no no es que no lo pillo no lo pillo nivel de enemigos 30 vale, desafiante me pone que desafiante no está disponible es que no me deja ninguno de las dificultades después me ponía que desafiante no estaba disponible tú me dices que es que tiene que ser mundo 4 pero aquí me pone mundo 1 y yo soy mundo 1 ahí al lado del mapita me pone mundo 1 que es lo que no entiendo y entrar se centra por ahí por lo que veo vale, y el tema de los mundos como avanzo en los mundos que es algo que algo que hilo yo así de de pronto entonces las otras incursiones que tengo ¿dónde estaban las otras? aquí arriba, ¿no? aquí arriba, sí vale, una aquí, la otra aquí vale, vamos a salir aquí venga también necesitas un nivel mínimo de jugador sí, pero es que soy nivel 30 no puedo ser más nivel todas tus piezas tienen que superar un mínimo para entrar vale, pero que ¿cómo sé yo ese mínimo Agustín? es que no me poní bueno, yo no por lo menos no vi nada vamos a esperar a que llegue aquí el colega a ver los suministros que mencionaba siguen cayendo en la zona oscura pero tenemos otro problema nuevo algunos Rikers han encontrado una batería de misiles antiaéreos del LMB y tienen ex soldados entre sus miembros eso significa que podrían derribar helicópteros para llegar a los suministros en esos envíos hay tecnología de división de última generación tenemos que evitar que se la lleven los Rikers hay que detenerles inmediatamente el jefe de su grupo es uno de los lugartenientes de Barret un tal J.T.Folk alias Slider suerte agente no hace falta que te diga que vas a necesitarla vale aquí me pone nivel de enemigos 30 dificultad desafiante punto de viaje rápido y bloqueado vale, eso lo veremos ahora y cuando lleguemos mundo 1 por lo que veo aquí soy mundo 1 vale esto es la recompensa por lo tanto no es que me exija tener este nivel de de armas digamos o de equipamiento en su defecto no sé vamos a ir hasta allá venga soy 163 de equipamiento de 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 nivel de armas uy ahí viene gente ahí viene peña ah no ahí se va la peña no es que sea malo que soy muy malo la madre me parió venga vamos no lo que soy sí soy 163 porque aparte me lo ponen el venga hombre todos los cojones a otro guapo que queda otro por ahí venga se parece a Joaquin Sabina que manera de a ver vale viti al final lo hace más difícil de lo que es aquí tenemos otra incursión vamos a ver esta de aquí vamos a ver esta podemos entrar vamos a entrar un poco a ver que que pasa no me pone nada porque me sigue indicando aquello de allá a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es que no sé no veo nada o sea chicos yo no sé si vosotros veis algo pero yo no veo absolutamente nada no sé si será porque llevo que tengo que tener otro tipo de armas no, no o sea da igual es que no tengo dificultad por eso no me deja porque no me deja ni desafiante ni heroica pero si no tengo desafiante ni heroica como coño lo juego que es a lo que voy vamos a meternos un poco más allá a ver que nos sucede no me deja hacer el matchmaking ¿no? ¿ya lo viste? es que no me deja hacer el matchmaking es muy raro o sea es muy raro vale dejame un segundito nada más vamos a ver vamos a ver que encontramos sobre las incursiones a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, aquí ponen en todos lados Pone que es muy difícil Es muy, muy, muy difícil Vale, el número de juegos necesarios para entrar al raid Es de 4 y no habrá punto de control Si el equipo muere vuelve a empezar, ¿vale? Pero si no me dejas hacer matchmaking, ¿cómo coño encuentro a 4? Hay que tener personas subidas a nivel 30 Aquí están hablando de halcón caído, pero bueno Y haber llevado a cabo la misión Asamblea General Vale Aquí supuestamente dice que si dejas hacer matchmaking, pero es que Como estamos viendo Dame un segundito que vuelvo al juego No me dejas hacer matchmaking, o sea Y es que el otro día me pasó igual lo mismo Intentaba hacer matchmaking, pero no ¿Que si me he pasado el juego? Sí, sí, claro, me lo pasé, me lo pasé Si estás en el equipo, te estás quedando conmigo, ¿no, Abu? No me vengas a pedir cosas ahora que estoy liado Matchmaking No, espérate, joder, matchmaking Si, no, me dice que no Desafiante no está disponible en esta categoría Eh, joder ¿Qué te pasa a ti? O sea, como no te di lo que querías Me deseas la peor de las muertes, ¿no? Así va el mundo Pues ni idea Es que si lo doy de matchmaking Me pone que desafiante no está ¿Qué te pasa a ti? Es que no me vas a hacer matchmaking rápido Desafiante no está disponible en esta categoría Ni matchmaking, ni matchmaking rápido O sea No, la dificultad se puede cambiar Pero es que no me deja poner ninguna O sea, selecciono dificultad desafiante o heroica Pero no tengo ninguna A ver Te peguen que tienes que hacer la... Matchmaking Matchmaking Misión Difícil Vamos a unirnos a una partida Venga, con la gente Pero, coño, es que... No sé, no sé Es que lo lógico es que tú me dices Que si tiene que ser con 4 Por lo menos me dejes entrar al matchmaking, ¿no? Pero es que no me dejes entrar No sé si es que a lo mejor los servidores matchmaking Están caídos o algo O sea, estamos hablando de que esto lo pusieron en la 1.1 Creo que fue Ya estamos en la 1.4 O sea, ha pasado varias... Varias actualizaciones ya Pero bueno Vamos a ver qué tal Vale, a ver A ver Entonces están pegando dos testes ahí, ¿no? A ver, chicos Aviso Un agente del equipo requiere atención médica inmediata Agente, tienes que oír esto Faye me dice que los cleaners tienen a todo el campamento prisionero Eso parece Y concuerda con el virus operandi de los cleaners Si quisieras comunicar todo vestigio del virus, ¿a dónde irías? A donde estén las mayores concentraciones Campamentos de refugiados O... ¿Crees que...? Es una solución draconiana, pero efectiva Claro, si eres un maníaco genocida No te asustes Somos cuatro, que guay ¿Merecemos sobrevivir a esto? Todas las mañanas, doctora Todas las mañanas Suerte, agente Un nuevo agente se ha unido al equipo Claro, campeón Es que a ver, no puedes... No te vayas a saltar al pisto O sea... Estás tú un poquito quieto O sea... Que te me quemas Yo también me voy por la puerta Vamos, vamos, vamos Venga Advertencia Niveles de contaminación en aumento Oyes eso, agente Te estás metiendo en la boca del lobo No olvides lo que dije de mantener con vida a todos los refugiados infectados O sea, evidentemente lo hará, si me te lo diga Pero necesito esas muestras de virus Y más aún las muestras de anticuerpos de los supervivientes Así que... Que estén extravivos, supongo No me entiendes Vuelvo al trabajo Corte No me entiendes No me entiendes Sí No me entiendes No me entiendes No me entiendes Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Este juego está que te caga jugar a un equipo. O sea, este juego está que te caga jugar a un equipo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Lo de hecho, si alguien que está viendo El vídeo, esté por ahí Y quiere jugar en equipo, que me agregue Si quiere a... La música esta no sé la verdad que es bien ahora, pero bueno Y cuando lo hagan, matarán hasta el último refugiado del campamento Tenemos que llevar ese tanque a un lugar seguro Venga, suma la cabeza, cabrón La música esta no sé la verdad La música esta no sé la verdad No, 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 no No, 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 no ¿Me estoy haciendo de todo o qué? Vale, 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 vamos, vamos, vamos Uy, no, coño, intentaba seguir aquel Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos No hay nadie, ¿no? Ah, viene por ahí, cojones Sí, me sabe muy bonita que tú tienes ahí, que me gusta tanto Vale, agente En cuanto arregles esta situación, tengo una fuerza de choque CERA JTF preparada para entrar Tomarán muestras de tantos refugiados como puedan encontrar ¿Personal médico? Sí, hay un par de técnicos de urgencias, doctora ¿Un par? ¿Solo dos? El resto saben primeros auxilios Pueden encontrar una vena Vamos, agente Sin contaminar las muestras, espero Y sin infectarse a sí mismo Sí, me pierde de tu mano Gracias, doctora Vamos, agente Gracias, doctora Gracias, doctora Hostia, que no se mueve cojones Me está tocando las narices Hostia, que no se mueve cojones 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 Necesito que recojáis información de cada persona de la que saquéis muestras Edad, sexo, etnia, estado general de salud del 1 al 10 Y etiquetar y agrupar las muestras según... Lo siento, doctora ¿Podríamos esperar hasta que confirmemos que la operación ha concluido? ¿Estás diciendo que no confías en tu agente? Me estoy centrando en la misión actual Teniente, hable con la doctora en cuanto la zona esté asegurada Sí, señora Lo siento, doctora Haremos lo que podamos Eso es, pero Total, nos jugamos la supervivencia de la especie humana Recibido, doctora Dale, ¡agracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracia! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 con esta 26% de daño a la protección de enemigos 21% de enemigos entonces es mejor en teoría la mía la que tengo yo ahora mismo sí eh tatatatata ay madre tengo un par de armas aquí que puedo vender resumen de lo que ha pasado que estás haciendo please eh estamos creando una sociedad esto es youtube eh nada me he dispuesto a hacer una una emisión ¿vale? y que se llama las emisiones son de incursión el problema con las emisiones de incursión es que necesitas cuatro personas vale perfecto no pasa nada me pongo a buscar cuatro personas pero es que no me vas a hacer matchmaking entonces es lo que teníamos aquí Agustín y yo que estábamos debatiendo que por qué coño no me vas a hacer si es bueno no es fuera fuera ¿y tú? fuera también a la fuera eh entonces es lo que estamos mirando aquí que algo no nos cuadra Agustín y a mí algo no nos cuadra antes ya está esta está fuera ok eh está fuera también venga tenemos que irnos quitando cositas encima chicos vale ok perfecto ¿hora? ¿qué hora es? la una y media vale eh pues ¿qué más hacemos? este está aquí este se quedó aquí te iba a decir hay uno que se llama en el menú no es que están en el menú ellos eh ok hola colega este va este lo está dando todo eh el banquero este y al final lo que he hecho es eh meterme en un matchmaking normal a ver si funciona el matchmaking que si funciona y nos hemos hemos quedado aquí una misión entre cuatro difícil que ha sido de putísima madre la verdad así que insisto quien tenga este juego y demás mi usuario es Viti Rabanal bueno lo vais a ver aquí mi usuario es Viti Rabanal lo tenéis vale eh me agregáis y nada y en cuanto sugerencias amigos tiene sugerencias amigos vamos a agregar a TheCode vamos a agregar a este vamos a agregar a todos los que tenemos aquí ahora venga va estamos por culo a los que estamos jugando con nosotros ahora y y así podemos jugar en en comuna porque ya digo me tiene mosqueado lo de las incursiones si si muy buena experiencia realmente este juego fue creado para jugar en grupo y hasta ahora yo he jugado cuatro veces en grupo y realmente en grupo lo máximo que he jugado fue en su día que me metí con Kron y con alguien más no me acuerdo quién era no me acuerdo quién era nos metimos a jugar pero de resto fuera vale voy a ir a ver si puedo hacer el estado de miembro se ha conectado vale perfecto estos son los que están aquí venga vamos a ver si podemos hacer eso 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 voy eso voy a hacer la incursión a probar la incursión por cierto ¿dónde estamos? estamos muy lados de la incursión tenemos un serio problema con la instalación nos informan de que hay más cleaners en Hell's Kitchen de lo normal necesitas el DLC aquí es que me ponen que necesito el DLC vale entonces vamos a probar esta ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿a qué le di? ¿a qué le di? mierda mierda ¿a qué le di? a lo mejor ¿cuál y funciona? vale vamos a probar a ver si pero no sé qué coño le di ahora ay a ver venga vale no sé qué le di pero bueno hemos mandado a un grupo para que se encargue pero quiero los suministros que mencionaba siguen cayendo en la zona oscura pero tenemos otro problema nuevo algunos Rikers han encontrado venga vamos para allá a ver qué nos pasa no toques ¿por qué toca? me toco Iron eso es así público juvenil si hay público juvenil que desconecto ahora mismo vale tenemos ahí dos pisos francos que nos queda por descubrir necesito ser líder de grupo vale vale algo es algo el jefe de su grupo es uno de los lugartenientes de Barrett un tal J.T.Folk alias Slider ¿por qué no soy el líder del grupo? me cago en todo hey chicos venid a mí como era para no 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 como era para decir ven ven gracias por lo de joven bueno oye ¿cómo se abre el chat aquí? chat 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 ¿cómo se escribe? ¿cómo se escribe? no no ¿qué te vas a poner a agrandar tú solo gilipollas? ven aquí el personal de las clínicas A.A.F. debe usar un traje de protección de alimentos con el T.A.A. aprobado por el N.I.O.S.H. descontaminen todo el equipo y duchense antes de salir de la clínica venga a ver si vienen para acá ah que ya están en la misión de rean energético no me jodas venga vamos para allá vamos a hacer el rean energético con ellos vamos para allá venga nos hacemos esta misión entonces y lo dejamos y ya sabemos que para la otra vez tengo que ser líder de grupo invitar a tres más y meternos a hacer una incursión que ganas tengo de hacer una incursión de esas joder me cago en todo a ver Evaristo lo tiene tú lo tienes August pero a falta del ordenador David lo tiene Suiz lo tiene vale tengo que mirar a ver ¿dónde estáis chicos? hola de todo el distrito yo puedo guiarte ah por aquí creo espero joder ¿aquí los están peleando o qué? hostia hola venga venga vamos vamos otra vez será así bueno oye dale al interruptor en serio con eso vale vale electricidad fuera ahora puedes tocar el transformador sin freírte lo siento Rhodes pero tengo que tomar el mando de la misión antes de que se fuera la imagen de seguridad identifiqué los cadáveres de antes agentes de The Division averigua lo ocurrido antes de seguir hay una subestación de policía cerca te envío su localizio debería tener los vídeos de seguridad del medio ten cuidado con todos esos disparos atrayendo la atención de los rangers vas a tener una bonita y enorme diana en la España no dejarán pasar la oportunidad de cargarse a un objetivo importante detectados más enemigos no te quiero tú uff no no venga camper sal sal ¿dónde está la cabrona? la cabrona porque las campers siempre son tías ¿dónde está ya? venga sal 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 venga no me vas a perder el tiempo cojones venga saca esa cabecita mona que tú tienes bueno vamos a ir a saco vamos a avanzar un poco no me quites la cobertura tú el único hombre del mundo que está recibiendo tiros en la cabeza a punta pala y no se quita venga 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 toma la cabecita vale venga venga va perfecto perfecto chicas vamos bien voy a buscar a los agentes en el vídeo tienes permiso para continuar restableciendo la electricidad me da permiso y todo la señora seguro que ha terminado contigo porque no es que esto sea importante ni nada lo que tenemos que conseguir para que esto funcione es una caja de fusibles Warren Gate la empresa eléctrica mandó un equipo a hacer reparaciones pero no se han registrado o sea que no se han hecho y por tanto las piezas caja incluida siguen en la furgo tengo su localización así que si te dejan vamos 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 Y ahora por aquí está ¿Dónde coño están? ¿Lo estás trolleando o qué? ¿Cuál es la furgoneta de Warrengate? No, no No, aquí ya llegamos al final, o sea, no tiene que estar aquí Estos me están siguiendo, pero a ver, o sea, ¿vos solo estáis leyendo lo que va la misión? Espero que hayas levantado eso como debes Si no pones bien la espalda con algo tan pesado, te la vas a destrozar Eso va por ti, Airo Lo que tienes que hacer con esa caja de fusiles es meterla en el transformador Identificaré el punto exacto Si tenemos una solución, Times Square va a volver a pillar cuando estuviera aquí ¡Suscríbete al canal! Joder, cola Acatamos, ¿no? Ah, genial, yo pongo también la mierda esta, la estación, me cago en todo Acatamos, yo cago en la tasca, ya lo pongo en todo Vamos, vamos, vamos Me ponían que venían enemigos y venían enemigos por aquí No, esto es una salvajada Esto es una salvajada ¿Quién queda? ¿Quién queda? El ilustrado que borre, ¿no? Joder, macho Puto Iron Voy a tener muchas ganas Advertencia, enemigos detectados Vamos con el camper, mis niños Mira Oye, ¿qué están los teleñecos? Engancha Engancha Detecuados más enemigos Música Música Venga, saca la cara tú Saca la cara Te salgó un árbol de mierda, o sea O una farola o lo que fuera Venga, toma por culo Corre, 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 Uff, hay camper allí Este era el mejor, este sin duda era el mejor Y ya estamos, la instalación parece estable y las luces se han encendido Al menos las que no han recopado Ya vuelve a aparecer Times Square, eso es muy importante para mucha gente Pues chicos, lo vamos a dar aquí Porque la madre que me parió Vaya misiones Vaya tensión con... A ver, que más tenemos aquí La Scar, ¿y cuál tenemos aquí arriba? Esta, fuera, tú Y... 52, tú, fuera No Dios, gilipollas, Viti Vale, a ver Fuera 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 La Socom la voy a quitar porque el francotirador Pero me gusta más el... Es quita menos Entonces, quita más por minuto pero quita menos por segundo Entonces prefiero que el francotirador sea de un tiro así a sopetón A lo bestia Vale, ok Ok Ok, ¿qué más tenemos? Hemos cogido esta Fuera Hemos cogido esta Fuera Y hemos cogido esta No No, 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 no Esta Fuera, perfecto, perfecto, perfecto Eh... ¿Qué más hemos cogido? Aquí guantes Tenemos guantes Esto fuera Ok Y guantes híbridos Fuera también Nada más daño pero menos vida Y hemos cogido también, mi madre Hemos cogido aquí de todo Este no nos interesa Así que fuera Mochila híbrida Fuera también Mochila ataque fuera Mi madre En las incursiones cuando las hace como es el teclado No, si esta no me parece ni mucho menos difícil Pero si hay tiros por todos lados O sea, está bueno Salvando las distancias Lógicamente me las he pasado yo todas en difícil Pero Hay más enemigos aquí Pero bueno Lo dicho, lo dejamos por aquí porque ya es tarde Es bastante tarde de hecho A ver, dejame un segundito nada más Si, son las dos de la tarde Eh... Lo voy a dejar por aquí Porque me tengo que ir a trabajar Así que chicos Espero que os haya gustado No sé cómo titularé el vídeo Porque iba a titularse Misiones diarias Creo que se llamaba Exacto, misiones diarias Pero... Ha sido... Misiones diarias Intentos de incursión Misiones matchmaking difíciles O sea, ha sido todo un poco Así que ya veré cómo lo pongo Lo vais a tener en... En poco más de una hora Lo tendréis lo más seguro ya En el canal de YouTube Así que... Si lo veis en YouTube Pues dale al like Lógicamente Lógicamente O sea, entiendo que le vais a dar al like Mirad a ver No le dais al like si os gustó Si no os gustó pues nada Y nada Y suscribiros muy fuerte Como diría Iron Un saludo Chao Hasta luego